Si te tuvieses que casar con un esteroide, ¿cuál sería? No, un esteroide... No, de la Testo. ¿Cómo ven? ¿Tienes un derivado? La Testo siempre está. ¿Y el SLH? ¿Qué es eso? Ah, te caserías con esa, ¿no, gordito? Si me la quieren poner, no hay problema. ¿Gustaría la de reemplazo? ¡Yo con el ganabol! Les he dado dos ojos amarillos. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que tomaba tanto ganabol que tenía los ojos amarillos. ¿Por qué? Porque el ganabol es muy hepatotóxico. Ah, este esco del hígado. Y se ha mirado hermoso. Sí, y tenía los ojos amarillos, amigo. Tenía el hígado fallando a full. ¿Está vivo tu amigo? Hace bastante, no sé de él. Yo averiguaría. Estaba gigante, ¿eh? Que estaba gigante, estaba gigante. Y le mataba como un toro. Después se murió, pero tiró un montón de toro. Pero no importa. ¿Qué toro? Lo importante es cuánto levantaba. No, lo importante es que no era flaco. Sí, le dio un peso. Voy a ponerlo acá. ¿Serás recordado por los kilos que levantaste, no por las testos que tomaste? Claro. Nunca dejes que un infarto de miocardio te limita el peso. Uf, mirá cómo está la espalda ahí. La testo se fue de las manos. ¿El de a la voz? El de a la voz. Lo nombraste solamente y se pone agresivo. Una levantada así. ¿Qué dijiste? ¿Sobreapretar? A ver si maneje más la carga. Vamos a ir a hacer 10 lentas controladas y 10 bombeos. Pero lentas controladas poniendo con detención. Está para mi vieja.